Llevo, prendo el carro, no me da esta arte, tapo el capó a ver qué pasa, no pude viajar en el carro. A pesar de que el carro estaba varado, yo decidí prestarle un carro a un compañero para realizar mi turno, porque hay muchos carros, entonces nosotros el turno no lo podemos desaprovechar. La última inundación estuvo brava, porque eso, como vieron casas que taparon, casas que se fueron aquí abajo, y más las que sufrieron, las que estaban a las orillas del río, que no quedó nada. Eso como que está en los negros, la alegría, eso va como en la sangre, y eso siempre nos da para salir adelante, para seguir luchando, porque hay un dicho que dice, al mal tiempo buena cara, las casas de Andagoya están levantadas porque el río sube mucho acá, a este pueblo, y con todo eso que están levantados, el río llega sobre las casas, entonces eso, todas las hicieron sobre, o sea, las elevaron, que hay gente que no lo cree, cuando llega aquí dicen, ya monta eso, claro que monta, y demasiado. Yo creo que el lugar más lejano es un río Mizarra, yo estudié allá, y la verdad que era impresionante subir allá, eso me costaba como dos, tres horas en palanca, si es una buceta, por ahí cinco horas, luego llegamos, si es una lancha pequeña, nos echaríamos aproximadamente, le digo, siete horas más, entramos al río Mizarra, es un río de cascajo fino, y ahora sí a palanca, así que aproximadamente de Quildó allá, más o menos son por ahí trece horas. La última inundación estuvo brava, ¿verdad?, porque eso, hubo casas que taparon, hubo casas que taparon, casas que se fueron agua abajo, ya, y más las que sufrieron, las que estaban a las orillas del río, que no quedó nada. Mizarra, es bonito, las playas son muy bonitas, pero son pueblos pequeños, de montaña, muy bonitas, una montaña hermosa, pero lejanas. Y allá, por lo general, allá siempre la gente pide un uniforme nacional, y si lo piden, ¿por qué?, uno se pregunta por qué, porque son hincha nacional, su gran mayoría, así que en la lejanuda de Chocó hay muchos hinchas nacionales en Mizarra. Mi nombre es André Felipe Murillo, Tengo 28 años y me dedico al transporte, soy un transportador público, trabajo de la vida, disminas, puertomelú. Mi nombre es Alex Arley Preciado Copete, tengo 33 años y vivo en Andagoya. Para por su sistema me dedico a la publicidad, a la estampa de camisetas, a vallas, pendones, pasacalles, también a lo que es lo de la chirimía. O sea, lo que estaba haciendo esta mañana en el computador era digitar un letrero para un instituto. Lo estaba digitando ahí en Word, porque la verdad no manejo bien otros programas, para luego imprimirlo. Después que imprimí eso, me tenía que marcar una camiseta, una fiesta de San José, la fiesta patronal de Yipurdú. Tenemos una riqueza grande acá en el Chocó, porque por acá estamos cerca al mar, tenemos lindas playas, tenemos unos paisajes bonitos, un ambiente cálido. Hoy me levanté a las 7 de la mañana y me fui hacia mi trabajo. Compré una fruta, tenía turno ahí para viajar. Llevo, prendo el carro, no me da esta arte, tapo el capó a ver qué pasa. No pude viajar en el carro. Me tocó conseguir un carro de un amigo prestado para hacer el viaje del turno. A pesar de que el carro estaba varado, yo decidí prestarle un carro a un compañero para realizar mi turno. Nosotros trabajamos en la semana dos, tres días porque hay muchos carros. Entonces nosotros el turno no lo podemos desaprovechar. ¡Puertomelú de salida, de salida, de puertomelú! ¡Hagáble que me voy, puertomelú de salida! Eso como que está en los negros, la alegría. Eso va como en la sangre. Y eso siempre nos da para salir adelante, para seguir luchando. Porque hay un dicho que dice, al mal tiempo buena cara. Yo estampo una camiseta de muchas formas. Hay una forma que se estampa con papel transfer. Hay otra que se estampa por manera de sublimación. Otra que la estampamos con... pintura plastizol, así como lo hice esta mañana. Uno coge la pintura plastizol, que es una pintura a base de petróleo, barzolo. Después que le echa la pintura así, viene el secado a calor, porque esa seca, sino solamente a calor. Y ya que, dependiendo como que la camiseta queda lista para la venta o para la batalla, pues. Somos como aproximadamente 28 amigos de Inmina, Puerto Melú. Y pues trabajamos en forma como de turno. Se llena uno, se va. Después llena otro, se va. Y así nos la rebuscamos el día a día. Hoy no fui a Puerto Melú porque me salió un viaje después, porque igual yo estoy en el carro, la vía a mí es Puerto Melú, pero yo hago viajes para donde me salga. Entonces no fui a Puerto Melú porque me salió un flete por otro lado y me fui para la vía de Andagoya. Una vía que está estapada, igualmente como la de Melú, la de Condoto también está estapada por allá. Cruzamos, fuimos parte de Condoto y nos devolvimos para Andagoya. Dos vías estapadas que están la una pavimentándola y la otra tiene un buen pedazo de estapadas. Le contaría que Andagoya es un pueblo muy sabroso, amable, bacano. Así mismo es la gente, amable, sabrosa, servicial. O sea, oiga, no hay ni palabra para describirlo. Yo llegué a Andagoya, llegué a mis pasajeros y presté un buen servicio porque es que yo hace por ahí 10 años manejo carro y yo creo que prestar el servicio público, el transporte, es algo muy bonito y es algo que me siento contento y orgulloso. Eso es lo que hago y eso me orgullece mucho. Andagoya es un pueblo que vinieron unos gringos que trajeron una empresa de minería y eso era lo que sostenía a la gente, de la minería. Ya cuando poco a poco fue acabando, los gringos fueron. Antes de la mina no existía el pueblo. La importancia de la minería, el subsistir de la gente, por un lado, pero por otro lado, jodía la cosa porque matan muchos peces, o sea, como la forma, como la trabajan, inadecuadamente. Nosotros hay de mucho que disfrutar acá, a pesar después de, se nota mucho la pobreza, pero como dice, somos un departamento con mucha riqueza, de que no se explote mucho, pero mucha riqueza. Pero el río acá es muy importante para nosotros porque es que nosotros, acá el río seca y ahí mismo al agua, a gozarnos, con la gallada y todo, el medio de transporte acá también, en su gran mayoría también es fluviales y la pesca en general, la gente también acá vive mucho de la pesca, la pesca y los ríos para acá, para el Chocó son muy importantes. La chirimia es importante porque ahí estamos demostrando como la raza de nosotros, la etnia, como dicen, que negro que no baile, negro que no baile, negro que no baile, negro que está enfermo, ya dice el disco, siempre vivimos rescatando la cultura, o sea, manteniendo la cultura ahí. La chirimia está conformada por unos instrumentos como es el bombardino o cobre, clarinete, tambora, redoblante y platillo. Ahora, pues, se le han metido otras cosas como es el saxofón. La chirimia se usa en los momentos de fiestas, orgullos, son las fiestas patronales, la parranda, todo, o sea, a veces la utilizamos hasta amanecida, también se utiliza en los fúnebres. Es una persona muy conocida que le gustó la chirimia, que fue, o sea, bastante colaborada en el pueblo, que fue alegre, o sea, por lo general se entierra con chirimia. Nosotros los chocuanos sin chirimia somos como uno con un luto, con un dolor. La chirimia es algo que nos da alegría a nosotros, el día a día, nosotros enterramos a la gente con chirimia, nos gozamos la fiesta con chirimia. Es un patrimonio del chocó, la chirimia. En Andagoya hay bastantes hinchas del Nacional, hay demasiado. La verdad, el amor por Nacional fue porque siempre escuchaba que Nacional apenas jugaba con jugadores de acá, de Colombia, apenas era eso. Como que eso, dije, bueno, esto están apoyando, es como lo de acá. Eso fue hace, por ahí, unos 20 años. Estaba aquí mismo en Andagoya. Los partidos no los teníamos que ver, la verdad, a veces en la casa del vecino eran pocos los que tenían televisores, a veces. A veces, a veces, había casas que uno llegaba que no lo iban ni sentar en sus muebles, que no me iban ensuciar el mueble, pero, como se dice, por el equipo, uno llegaba tan de buena y se llevaba a la exhibición que buena. Yo empecé a ser hincha nacional como desde los 10 años. En ese entonces estaba en Querá, eso es un corregimiento del medio o dos. luego me fui al municipio del Bajo el año siguiente. Ya me estaba gustando nacional, ya estaba a ver partiditos de nacional. Acá en Inmina ser hincha nacional es algo bacano. Están así que acá a veces uno no se gana de nacional, no se gana una final y hacen una caravana a veces por un partido importante, entonces, se lleva como desde corazón. yo nunca he estado en el estadio, la verdad que es un sueño, siempre he querido, el momento va a llegar si Dios quiere, porque sueño ir allá a sentir eso. a veces uno puede estar muy triste, estar demasiado llevado como dice uno y viendo unos partidos que jueguen, digamos así, fútbol, como que mientras uno está viendo el partido como que está olvidado de los problemas, ya, entonces yo creo que sí lo ayuda a uno. Yo soy hincha del verde y vivo en un país llamado Nacional. Yo soy hincha del verde y vivo en un país llamado Nacional. Yo soy hincha del verde y vivo en un país llamado Nacional. Yo soy hincha del verde y vivo en un país llamado Nacional. Soy hincha del verde y vivo en un país llamado Nacional. ¡Que viva Nacional! Yo soy hincha del Verde y vivo en un país llamado Nacional. Yo soy hincha del Verde y vivo en un país llamado Nacional. Gracias por ver el video.